La fortaleza invencible, salvo para Zagnot, de Lord Unseini. En un bosque más antiguo de lo que se tiene registro, hermano de crianza de las colinas, se levanta el villorio de Alathurión, y había paz entre la gente de ese villorio y los habitantes que transitan los oscuros caminos del bosque, sean ellos humanos, de las tribus de las bestias, o de la raza de las hadas y los elfos, o los pequeños espíritus sagrados de los árboles y los arroyos. Además, los habitantes del villorio tenían paz entre sí, y también con su señor, Lorendiak. Frente del villorio se extendía una amplia extensión cubierta de hierbas. Más allá de ella, volvía a aparecer el bosque otra vez, pero hacia la parte posterior los árboles llegaban hasta las casas que, con sus muros de troncos y su techumbre de paja verdeada por el musgo, casi parecían formar parte del bosque. Ahora bien, en el tiempo del que hablo, la perturbación cundía en Alathurión, pues desde una cierta tarde, sueños malignos empezaron a filtrarse entre los árboles y a penetrar en la pacífica aldea, y se apoderaron de la mente de los hombres y los condujeron en la noche por las cenicientas planicies del infierno. Entonces el mago de esa aldea empezó a preparar hechizos contra esos sueños malignos. No obstante, los sueños siguieron viniendo a raudales entre los árboles. No bien se había hecho la oscuridad y en la noche llegaban a la mente de los hombres a lugares terribles, y eran causa de que alabaran a Satanás abiertamente con sus labios. Y los hombres tuvieron miedo de dormir en Alathurión. Y se volvieron macilentos y pálidos, algunos por falta de sueño, y otros por las cosas que veían en las planicies cenicientas del infierno. Entonces el mago de la aldea subió a la torre de la morada, y toda la noche aquellos a los que el miedo mantenía despiertos, pudieron ver su ventana iluminada. Al día siguiente, cuando la hora del crepúsculo hacía ya tiempo que había pasado, y la noche se concentraba deprisa, el mago se dirigió al borde del bosque y lanzó allí el hechizo que había preparado. Y el hechizo era algo apremiante y terrible, con poder para los malos sueños y sobre los espíritus del mal, porque era un poema de 40 versos en muchas lenguas, tanto vivas como muertas, y contenía la palabra con la que la gente de la llanura suele maldecir a los camellos, y el grito con que los balleneros del norte atraen a las ballenas hacia las costas para darles allí muerte, y una palabra que es causa de que los elefantes barriten, y cada uno de los 40 versos termina con una palabra que rima con avispa. Y aún los sueños siguieron llegando desde el bosque y llevándose las almas de los hombres por las planicies del infierno. Entonces el mago supo que los sueños provenían de Gaznak. Por tanto, reunió a los habitantes de la aldea, y les dijo que había lanzado su más poderoso hechizo, un hechizo que tenía poder sobre toda criatura humana o de las tribus de las bestias. Y como de nada había servido, los sueños debían provenir de Gaznak, el más grande mago de entre los espacios de las estrellas. Y le leyó a la gente parte del libro de los magos, que habla de las llegadas del cometa y predice una nueva visita. Y les contó cómo Gaznak monta el cometa y visita la tierra una vez cada 230 años, y se construye para sí una vasta fortaleza invencible, y envía sueños que se alimentan de las almas de los hombres, y no puede nunca ser vencida, salvo que la espada Zajnod la ataque. Y un frío temor ganó los corazones de los aldeanos, cuando supieron que su mago nada podía por ellos. Entonces habló Leotric, hijo del señor Lorendiak, y veinte eran los años con que contaba. —Buen maestro, ¿dónde se encuentra la espada de Zajnod? Y el mago de la aldea respondió. —Es el dragón cocodrilo que merodea por los marjales del norte, y hace estragos en las poblaciones de sus márgenes. Y la piel de su dorso es de acero, y su parte interior es de hierro. Pero a lo largo de la línea media de su dorso, sobre su espina dorsal, hay hundida una franja de acero ultraterreno. Esa franja de acero es Zajnod, y no puede ser hendida ni fundida. Y nada hay en el mundo que pueda romperla, y ni siquiera trazar un rasguño en su superficie. Tiene la longitud de una buena espada y también su anchura. Si prevaleciera sobre Zaragaberuk, su piel podría fundirse en un horno y separarse así de Zajnod. Pero solo existe una cosa que pueda afilar su borde, uno de los ojos de acero del propio Zaragaberuk. Y el otro ojo debes engarzarlo en la empuñadura de Zajnod para que vigile por ti. Pero es ardua tarea vencer a Zaraberuk, porque no hay espada que pueda perforarle la piel. Su lomo no puede quebrarse, no se le puede quemar ni ahogar en el agua. Solo hay una manera de dar muerte a Zaraberuk, y esa es la muerte por hambre. Entonces la pena se apoderó de Lothric, pero el mago siguió hablando. Si alguien impide con una vara que Zaraberuk se acerque a su alimento por tres días, morirá de hambre al tercer día al ponerse el sol. Y aunque no es vulnerable, tiene un sitio que puede ser herido, pues su hocico es solo de plomo. Con una espada tan solo se dejaría descubierto el bronce invulnerable que tiene por debajo. Pero si se hiere su hocico constantemente con una vara, el dolor lo hará retroceder y, de ese modo, se puede apartar a Zaraberuk de su alimento. Preguntó Lothric entonces, ¿cuál es el alimento de Zaraberuk? Y el mago de Alathurión respondió, su alimento son los hombres. Pero Lothric se fue decididamente de allí y cortó la larga vara de un avellano, y se fue a dormir temprano. Pero la mañana siguiente, después de abandonar los sueños agitados, se levantó antes del alba y, llevando consigo provisiones para cinco días, se puso en camino por el bosque hacia el norte en dirección de los marjales. Por algunas horas avanzó por la lobregués del bosque y, cuando emergió de él, el sol por sobre el horizonte se reflejaba en los estanques del descampado. Enseguida vio las huellas de las garras de Zaraberuk, profundamente hundidas en el cieno, y el rasgo de su cola entre ellas como un surco abierto en el campo. Entonces Lothric siguió las huellas, hasta que oyó por delante de él el latido del corazón de bronce de Zaraberuk que atronaba como una campana. Y Zaraberuk, como era la hora del día en que tomaba su primera comida, avanzaba sobre la aldea y el corazón le doblaba en el pecho. Y toda la gente de la aldea había salido a su encuentro como era su costumbre hacerlo, porque no soportaba la incertidumbre de esperarlo y de oírlo olfatear bronco, mientras iba de puerta en puerta considerando lentamente con su mente metálica qué habitante escogería. Y ninguno se atrevía a huir, porque en los días en que los aldeanos huían de Zaraberuk, éste, una vez escogida su víctima, seguía su rastro incansable como una condenación. Nada les valía en su contra. Otrora trepaba los árboles cuando se acercaba, pero Zaraberuk arqueaba el lomo, se inclinaba ligeramente y lo frotaba contra el bronco hasta que el árbol caía. Y cuando Leotrich estuvo cerca, Zaraberuk lo vio con el rabillo de uno de sus ojos de acero, y se le aproximó tomándose su tiempo. Y los ecos de su corazón le salían por la boca abierta. Y Leotrich evitó su arremetida. Se colocó entre él y la aldea y le hirió el hocico con la vara, que le dejó una bolladura en el plomo sensible. Y Zaraberuk se apartó torpemente y lanzó un grito terrible, como el sonido de una campana de iglesia que hubiera sido poseída por una alma que escapara del cementerio en la noche. Un alma malvada que le dieron voz de campana. Y una vez más, Leotrich se hizo a un lado y le dio con la vara en el hocico. Zaraberuk emitió un aullido de campana, y cada vez que el dragón cocodrilo lo atacaba o intentaba dirigirse a la aldea, Leotrich volvía a herirlo. Así pues, todo el día Leotrich guió al monstruo con la vara, llevándoselo más y más lejos de su presa con el corazón que le doblaba colérico, y la voz transida de dolor. Hacia el atardecer, Zaraberuk dejó de intentar alcanzar a Leotrich con los dientes, y huía delante de él para evitar la vara. Pero tenía el hocico lastimado y le brillaba, y al anochecer los aldeanos salieron y bailaron acompañados de símbolo y salterio. Cuando Zaraberuk oyó el símbolo y el salterio, el hambre y la furia se apoderaron de él, y se sintió como se sentiría el señor que por fuerza se le apartara del banquete celebrado en su propio castillo, y oyera girar y girar el asador rechinante y crepitar en él la carne sabrosa. Y toda esa noche atacó a Leotrich con jireza, y a menudo estuvo a punto de atraparlo en la oscuridad, porque sus ojos resplandecientes de acero eran capaces de ver tan bien de noche como de día. Y Leotrich fue cediendo terreno lentamente hasta el amanecer, y cuando llegó la luz, estaba cerca de la aldea nuevamente, aunque no tan cerca de ella como lo habían estado al encontrarse, porque Leotrich condujo a Zaraberuk más lejos durante el día que había sido forzado a retroceder en la noche. Luego Leotrich volvió a alejarlo con la vara hasta que llegó la hora en que era costumbre del ladrón cocodrilo atrapar a un hombre. Un tercio del hombre solía comerse al atraparlo, y el resto a mediodía y al atardecer. Pero cuando llegó la hora de atrapar a un hombre, una gran fiereza le sobrevino a Zaraberuk, y atacó veloz a Leotrich, pero no pudo cogerlo, y por largo tiempo ninguno de los dos cedió terreno. Pero por fin el dolor que la vara le producía en el hocico del plomo fue mayor que el hambre del dragón cocodrilo, y se retiró aullando. A partir de ese momento Zaraberuk comenzó a debilitarse. Todo ese día Leotrich lo ahuyentó con la vara, y por la noche ninguno de los dos cedió terreno. Y cuando el amanecer del tercer día llegó, el corazón de Zaraberuk latía con mayor lentitud, y más débilmente. Era como si un hombre fatigado estuviera tocando una campana. En una oportunidad, Zaraberuk estuvo a punto de atrapar a una rana, pero Leotrich se la arrebató justo a tiempo. Hacia el mediodía el dragón cocodrilo yació inmóvil largo tiempo, y Leotrich se quedó allí cerca, de pie, apoyado en su vara confiable. Estaba muy fatigado y falto de sueño, pero ahora tenía tiempo de comer sus provisiones. A Zaraberuk el fin le llegaba deprisa, y por la tarde su respiración era trabajosa y le carraspeaba la garganta. Era como el sonido de muchos cazadores que soplaran juntos el cuerno. Y hacia el atardecer se le aceleró el aliento, pero también se le hizo más débil. Como el furioso sonido de una cacería que fuera apagándose a la distancia, e hizo desesperados intentos de lanzarse hacia la aldea. Pero Leotrich seguía saltando alrededor de él y dándole con la vara en el hocico. Descasamente audible era ahora el sonido de su corazón. Era como la campana de una iglesia que doblara más allá de las colinas por la muerte de alguien desconocido y lejano. Entonces el sol se puso y flameó en las ventanas de la aldea, y un frío estremeció al mundo, y en algún jardín pequeño una mujer cantaba. Y Zaraberuk alzó la cabeza y pereció de hambre. La vida se le escapó de su cuerpo invulnerable, y Leotrich se echó a su lado y durmió. Y más tarde, a la luz de las estrellas, los aldeanos salieron y cargaron a Leotrich dormido. Todos lo alababan en quedos susurros mientras lo llevaban a la aldea. Lo pusieron en una cama en una casa, y bailaron afuera en silencio, sin salterio ni címbalo. Y al día siguiente, regocijados, arrastraron hasta Alathurión al dragón cocodrilo. Y Leotrich fue con ellos, portando su castigado callado, y un hombre alto y fornido, herrero de Alathurión, construyó un gran horno, y fundió en él a Zaraberuk, hasta que solo Zagnot quedó resplandeciente entre las cenizas. Entonces tomó uno de los ojillos que había sido quitado con un formón, y afiló una hoja en Zagnot, y gradualmente el ojo de acero fue gastándose faceta por faceta, pero antes de que hubiera desaparecido totalmente, había afilado a Zagnot de manera espantable. Pero el otro ojo se engarzó en la empuñadura, y resplandeció en ella con luz azulina. Y esa noche Leotrich se levantó en la oscuridad, cogió la espada y partió hacia el oeste, al encuentro de Gaznak. Y fue a través del bosque oscuro hasta el amanecer, y toda la mañana, y hasta la tarde. Pero la tarde llegó a campo abierto, y vio en medio de la tierra que nadie visitaba la fortaleza de Gaznak, que se levantaba ante él como una montaña a poco más de una milla de distancia. Y Leotrich vio que la tierra era pantanosa y desolada, y la fortaleza invencible levantaba blanca de ella, con muchos contrafuertes, y era ancha por debajo, pero se estrechaba a medida que ascendía, y estaba llena de ventanas iluminadas. Y cerca de su cúspide flotaban algunas nubes blancas, pero por sobre ellas resplandecían algunos de sus pináculos. Entonces Leotrich se internó en los marjales, y el ojo de Zaraberug vigilaba por él, desde la empuñadura de Sagnot. Porque Zaraberug conocía bien los marjales, y la espada le indicaba a Leotrich que se desviase a la derecha, o lo impedía hacia la izquierda para evitar los lugares peligrosos. De ese modo lo llevó con bien hasta los muros de la fortaleza. En el muro se abrían puertas como precipicios de acero, en los que había incrustado bultos de hierro, y por sobre cada una de las ventanas había terribles gárgolas de piedra, y el nombre de la fortaleza brillaba sobre el muro, escrito con grandes letras de cobre. La fortaleza invencible, salvo para Sagnot. Entonces Leotrich desenvainó y reveló a Sagnot, y todas las gárgolas sonrieron. La sonrisa fue reproduciéndose estremecida de rostro en rostro hasta los picos entre las nubes. Y cuando Sagnot fue revelada y todas las gárgolas sonrieron, fue como si la luz de la luna surgiera de una nube para contemplar por primera vez un campo de sangre, y pasara veloz por las caras húmedas de los degollados que yacen juntas en la noche terrible. Entonces Leotrich avanzó hacia la puerta, y era esta más poderosa que Sacremona, la cantera de mármol de la que los hombres de antaño cortaron grandes tablas para construir la abadía de las lágrimas sagradas. Día tras día arrancaron las costillas mismas de la colina hasta que la abadía quedó construida, y era más bella que nada que se hubiera hecho en piedra. Entonces los sacerdotes bendijeron a Sacremona, y ésta tuvo paz, y ya nunca más se quitó piedra de ella para edificar las casas de los hombres. Y la colina se elevaba de cara al sur, solitaria a la luz del sol, desfigurada por la terrible cicatriz. Así de basta era la puerta de acero, y en nombre de la puerta era la porte resonante, el camino por el que se llega a la guerra. Entonces Leotrich dio en la porte resonante con Sagnot, y el eco de Sagnot recorrió todos los salones, y todos los dragones de la fortaleza gruñeron. Y cuando el aullido del dragón más remoto se había sumado débilmente al tumulto, una ventana se abrió en lo alto entre las nubes bajo los picos iluminados por el crepúsculo, y una mujer gritó. Y muy alejado en el infierno, lo huyó su padre, quien supo que su hija se había condenado. Y Leotrich siguió dando de golpes terribles con Sagnot, y el acero gris de la porte resonante, el camino por el que se llega a la guerra, que estaba templado para resistir las espadas del mundo, se dio sonoramente en múltiples astillas. Entonces Leotrich, sosteniendo a Sagnot en la mano, penetró por el boquete que había abierto en la puerta, y entró en el cavernoso vestíbulo al que no iluminaba luz alguna. Un elefante huyó barritando, y Leotrich permaneció erguido e inmóvil sosteniendo a Sagnot. Cuando el sonido de las patas del elefante había muerto en los más remotos corredores, nada más se movió y reinó el silencio en el vestíbulo cavernoso. Enseguida la oscuridad de las estancias distantes hizo ese musical con el sonido de las campanillas, que se aproximaban más y más. Todavía Leotrich esperaba la oscuridad. El sonido de las campanillas era cada vez más alto, y su eco resonaba en los salones. Apareció entonces una procesión de hombres montados sobre camellos, que venían de a dos desde el interior de la fortaleza. Estaban armados de cimitarras de chura a siria. Estaban vestidos de malla y de los cascos caían sobre los rostros cotas de mayas, que se batían al moverse los camellos. Todos se detuvieron ante Leotrich en el vestíbulo cavernoso, y las campanillas de los camellos resonaron y quedaron luego inmóviles. Y el conductor dijo a Leotrich, El señor Gaznak desea verte morir ante él. Tena bien venir con nosotros y podemos discutir en el camino la manera en que el señor Gaznak desea verte morir. De buen grado voy contigo, porque he venido a degollar a Gaznak. Entonces el conductor de camellos de Gaznak rió de manera espantosa, perturbando a los vampiros que dormían en la bóveda inconmensurable de la techumbre. Y el conductor dijo, El señor Gaznak es inmortal, salvo que Zagnot lo ataque. Lleva una armadura que es a prueba aún de la misma Zagnot, y su espada solo le es segunda en invulnerabilidad. Entonces Leotrich dijo, Yo soy el señor de la espada Zagnot. Y avanzó sobre el conductor de camello de Gaznak, y Zagnot subía y bajaba en su mano como si le agitara un pulso exaltado. Entonces el conductor de camellos de Gaznak huyó, y los demás jinetes se echaron hacia adelante y asusaron con látigos a sus camellos. Desaparecieron con gran clamor de campanillas, entre columnas y corredores, y recintos abovedados, y se dispersaron por la oscuridad interior de la fortaleza. Cuando el último sonido producido por ellos hubo muerto, Leotrich dudó qué camino seguir, porque la guardia montada en camellos se había dispersado en múltiples direcciones. De modo que siguió derecho hasta que llegó a una gran escalinata en medio del vestíbulo. Entonces Leotrich puso su pie en medio de un ancho escalón, y subió de firme en la escalinata durante cinco minutos. Poca era la luz reinante en el vestíbulo por donde Leotrich ascendía, pues solo entraban rayos aislados, y en el mundo afuera la tarde caía apresurada. La escalinata lo llevó a una puerta de dos hojas ligeramente entreabiertas, y por la rendija pasó Leotrich, que intentó seguir andando derecho, pero no pudo hacerlo, pues todo el cuarto parecía estar lleno de cuerdas que se tendían de pared a pared lanzadas desde el cielo raso. Todo el recinto estaba atestado y ennegrecido por ellas. Eran suaves y ligeras al tacto, como de seda fina, pero a Leotrich le fue imposible romper ninguna, y aunque se apartaban de su camino cuando avanzaba, cuando se hubo trasladado tres yardas, lo rodeaban todas como una pesada capa. Entonces Leotrich dio un paso atrás y esgrimió a Sagnod, y Sagnod dividió las cuerdas sin el menor sonido, y sin el menor sonido varias de ellas cayeron al suelo. Leotrich avanzó lentamente por delante de sí a Sagnod de arriba abajo. Cuando hubo llegado al centro del recinto, repentinamente, al partir con Sagnod un grueso montón de filamentos, vio delante de sí a una araña de mayor tamaño que un carnero, y la araña lo miraba con ojos pequeños, pero con mucho pecado en ellos, y dijo, ¿Quién eres tú que arruinas la labor de años, realizada toda en honor de Satán? Y Leotrich respondió, Soy Leotrich, hijo de Lorendiak. Y la araña dijo, Haré una cuerda enseguida con la cual colgarte, Entonces Leotrich partió otro puñado de filamentos, y se acercó un más a la araña, que estaba sentada tejiendo la cuerda, y la araña, levantando la vista de su labor, inquirió, ¿Qué espada es esa capaz de cortar mis cuerdas? Y Leotrich respondió, Es Sagnod. Al oír eso, el pelo negro que caía sobre la cara de la araña, se partió a la izquierda y derecha, y la araña frunció el entrecejo. Luego el pelo volvió a su lugar, escondiéndolo todo, excepto el pecado de los ojillos, que siguió brillando hambriento en la oscuridad. Pero antes que Leotrich pudiera alcanzarla, trepó rápido por una de las cuerdas, y se ocultó en una viga donde se quedó bruñendo. Pero abriéndose camino con Sagnod, Leotrich atravesó el recinto, y llegó a la puerta que se encontraba a su otro extremo. Como la puerta estaba cerrada, y el picaporte estaba muy alto, fuera de su alcance, se abrió camino a través de ella con Sagnod, como se lo había abierto a través de la puerta resonante. El camino por el que se llega a la guerra. Y así se encontró Leotrich en la bien iluminada cámara, en que reinas y príncipes estaban juntos, dándose un banquete sentados todos en una gran mesa, y miles de velas resplandecían por todas partes, y se reflejaban en el vino que los príncipes bebían, y en el oro de los enormes candelabros. Las caras reales irradiaban con el fulgor, al igual que el blanco mantel y las joyas de los cabellos de las reinas. Cada una de las joyas tenía un historiador para sí, solo que todos los días de su vida no escribía una crónica alguna. Entre la mesa y la puerta había 200 lacayos, en dos filas de 100 lacayos cada una, que se enfrentaban entre sí. Nadie miró a Leotrich al entrar en el boquete de la puerta, pero uno de los príncipes le hizo una pregunta a un lacayo, y la pregunta pasó de boca en boca por todos los 100 lacayos, hasta que llegó al último de ellos, que era el que estaba más cerca de Leotrich, y le preguntó a Leotrich si mirarlo. ¿Qué tratáis de hacer aquí? Y Leotrich respondió. Trato de degollar a Gaznak. Y de lacayo en lacayo se repitió la respuesta hasta llegar a la mesa. Trata de degollar a Gaznak. Y por la línea de lacayos llegó otra pregunta. ¿Cuál es vuestro nombre? Y la línea que se enfrentaba a la primera llevó la respuesta de vuelta. Entonces uno de los príncipes dijo. Llevaoslo de aquí, donde no oigamos sus gritos. Y un lacayo fue repitiéndolo a otro, hasta que la orden llegó a los dos últimos, que avanzaron para agarrar a Leotrich. Entonces Leotrich les mostró su espada diciendo. Esta es Zagnot. Y ambos se lo dijeron al hombre que tenía más cerca. Esa es Zagnot. Y luego gritaron, y se alejaron corriendo. Y de dos a dos, ascendiendo por la doble línea, los lacayos fueron repitiendo. Esa es Zagnot. Y gritaban, y se echaban a correr, hasta que los últimos dos transmitieron el mensaje a la mesa. Todo el resto había ya desaparecido. Apresuradamente, entonces se levantaron las reinas y los príncipes y huyeron del recinto. Y la mesa real, cuando todos hubieron escapado, pareció pequeña, desordenada y sucia. Y a Leotrich, que se preguntaba en el recinto de su lado por qué puerta debía seguir adelante, le llegó el sonido de una música. Y supo que eran los ejecutantes mágicos que tocaban para Gaznak mientras éste dormía. Entonces Leotrich avanzó hacia la música distante y pasó por la puerta que se enfrentaba a la que había perforado al entrar. Y se encontró con un recinto tan vasto como el anterior, en el que había muchas mujeres extrañamente hermosas. Y todas lo interrogaron sobre sus intenciones. Y cuando supieron que era degollar a Gaznak, todas le rogaron que se demorara entre ellas, diciendo que Gaznak era inmortal. Salvo que Zagnot lo atacara, y también que tenía necesidad de un caballero que les protegiera de los lobos que corrían y corrían en derredor del revestimiento de madera durante toda la noche, y que a través irrumpían a través del roble convertido en polvo. Quizás Leotrich hubiera tenido la tentación de enamorarse entre ellas si hubieran sido mujeres humanas, porque era una rara belleza la suya. Pero advirtió que, en lugar de ojos, tenían llamitas que vacilaban en sus cuencas, y supo que eran los febriles sueños de Gaznak. Por tanto, dijo, Tengo una empresa entre manos en relación a Gaznak y con Zagnot. Y al nombre de Zagnot, esas mujeres gritaron, y las llamas de sus ojos se redujeron a una chispilla. Y Leotrich las abandonó y, abriéndose paso con Zagnot, atravesó la puerta más alejada. Una vez afuera, sintió el aire de la noche en la cara, y descubrió que se encontraba en un estrecho sendero entre dos abismos. A izquierda y derecha, hasta donde alcanzaba a ver, los muros de la fortaleza terminaban en un profundo precipicio. Aunque la techumbre todavía lo cubría, y ante él estaban los dos abismos llenos de estrellas, porque se abrían camino de parte a parte de la tierra y exhibían las estrellas del cielo interior. Y siguió andando entre ellos por el sendero que ascendía gradualmente y cuyos lados eran abruptos. Y más allá de los abismos por donde el sendero ascendía hacia las cámaras más alejadas de la fortaleza, Leotrich oía a los músicos que ejecutaban su melodía mágica. De modo que siguió con el sendero, que solo tenía escasamente una zancada de anchura, esgrimiendo a Zagnot desnuda. Y aquí y allí, por debajo de él, en cada uno de los abismos, batían las alas de los vampiros que subían y bajaban, alabando a Satán en su vuelo. Enseguida percibió al dragón Thug, que yacía en el camino fingiéndose dormido y su cola colgaba por uno de los abismos. Y Leotrich avanzó hacia él y cuando estuvo muy cerca, Thug se precipitó sobre Leotrich. Y lo hirió profundamente con Zagnot y Thug cayó en uno de los abismos chillando. Sus miembros vibraban en la oscuridad al caer y siguió cayendo hasta que su chillido no fue más alto que un silbato para luego dejar de oírse. Una o dos veces Leotrich vio una estrella parpadear un instante para resplandecer nuevamente. Y este esclips fue todo lo que quedó en el mundo del cuerpo de Thug. Y Lank, el hermano de Thug, que había estado echado algo más allá, vio que aquella espada debía ser Zagnot y huyó con gran estruendo. Y todo el tiempo que avanzó Leotrich entre los dos abismos, la poderosa bóveda de la techumbre se extendía por sobre su cabeza llenándolo todo de lobregués. Ahora bien, cuando llegó a divisarse el extremo más distante de precipicio, Leotrich vio una cámara que se abría en innumerables arcos sobre los abismos gemelos. Y los pilares de los arcos se perdían a la distancia y se desvanecían en el lobregués de izquierda y derecha. Allá abajo, en el oscuro precipicio en que se levantaban los pilares, vio pequeñas ventanas enrejadas, mientras las rejas aparecían por momentos para desaparecer luego, cosas de las que no hablaré. No había otra luz allí, salvo la de grandes estrellas australes que brillaban abajo en los abismos. Y aquí y allí, en la cámara entre los arcos, se movían luces furtivas sin el menor sonido de pasos. Entonces Leotrich abandonó el sendero y entró en la gran cámara. Aún él mismo se sintió un diminuto enano al andar bajo uno de esos arcos colosales. La última desmayada luz de la tarde entraba vacilante por una ventana que, pintada con sombríos colores, conmemoraba los triunfos de Satán sobre la tierra. Emplazada alta en el muro estaba la ventana y más abajo, las luces de las candelas se alejaron furtivas. Otra iluminación no había, salvo el ligero fulgor azulino lanzado por el ojo de acero de Zaraberug, que atisbaba incensante alrededor de él desde la empuñadura de Zagnot. Besaba en el aire de la cámara el viscoso olor de una bestia inmensa inmortal. Leotrich avanzó lentamente con la hoja de Zagnot por delante en busca de un enemigo, y el ojo de su empuñadura vigilaba por detrás. Nada se agitaba allí. Si algo había que acechara por detrás de los pilares que sostenían el techo, no respiraba ni se movía. La melodía de los músicos mágicos llegaba desde muy cerca. De pronto, las grandes puertas del extremo más alejado de la cámara se abrieron a izquierda y derecha. Por un instante, Leotrich no vio nada que se moviera y aguardó empuñando a Zagnot. Luego sobre él avanzó Wong Bongerok con fuerte respiración. Este era el último y más fiel guardián de Gaznak, que justamente venía de babosear la mano de su amo. Más como un niño que como un dragón, tenía Gaznak costumbre de tratarlo, ofreciéndole a veces de su propia mano tiernos trozos de hombre humeante de su mesa. Largo y bajo era Wong Bongerok. En sus ojos relucía la sutileza. De su fiel pecho lanzaba maligno aliento contra Leotrich y detrás de él rugía la armería de su cola, como cuando los marineros arrastran las cadenas del ancla por el muelle. Y bien sabía Wong Bongerok que se enfrentaba ahora con Zagnot, pues había sido su costumbre profetizar para sí calladamente durante largos años mientras yacía enrollado a los pies de Gaznak. Y Leotrich se internó en la ráfaga de su aliento y levantó a Zagnot para asestar el golpe. Pero cuando Zagnot estuvo en lo alto, el ojo de Zaraberuk en su empuñadura vio al dragón y percibió su sutileza porque abrió grande la boca revelándole a Leotrich las filas de sus dientes de sable y sus encías de cuero se inflamaron. Pero mientras Leotrich amagaba a herirlo en la cabeza, lanzó hacia adelante como un escorpión su cola blindada. Y todo esto percibió el ojo de la empuñadura de Zagnot que avanzó repentinamente de lado. No con el filo asestó Zagnot su golpe porque, de haberlo hecho así, el extremo seccionado de la cola habría continuado su ataque como un pino que la avalancha hubiera lanzado de punta desde el risco habría atravesado el ancho pecho de un montañés. Lo mismo le habría sucedido a Leotrich pero Zagnot asestó su golpe de lado con el plano de su hoja y lanzó la cola zumbando por sobre el hombro izquierdo de Leotrich y raspó su armadura al pasar y dejó en ella un surco. De lado atacó entonces la cola frustrada de Wombongerok a Leotrich y Zagnot la paró y la cola salió disparada chillando entre la hoja por sobre la cabeza de Leotrich. Entonces Leotrich y Wombongerok lucharon espada contra diente y la espada hirió como solo Zagnot puede hacerlo y la maligna vida fiel de Wombongerok escapó por la ancha herida abierta. Entonces Leotrich dejó atrás el cadáver del monstruo cuyo cuerpo blindado todavía se estremecía un tanto. Por un momento fue como todas las rejas de arado que trabajaban juntas en un campo tras caballos cansados y empeñosos. Luego el estremecimiento cesó y Wombongerok quedó allí tieso víctima de la futura herrumbre. Y Leotrich avanzó hacia los portales abiertos y Zagnot fue goteando en silencio a lo largo del suelo. Por los portales abiertos a través de los que Wombongerok había hecho su entrada Leotrich llegó a un corredor que llenaba los ecos de la música. Este fue el primer lugar en el que Leotrich pudo ver algo por sobre su cabeza porque hasta aquí los techos habían ascendido a alturas de montaña y se habían extendido indistintos en la lobregués. Pero a lo largo del estrecho corredor colgaban enormes campanas muy bajo y cerca de su cabeza y el ancho de cada una de las campanas de bronce era de pared a pared y se encontraban una detrás de otra y al pasar abajo de cada una de ellas la campana sonaba y su voz era luctuosa y profunda como la voz de una campana que se dirige a un hombre por última vez cuando éste acaba de morir. Cada una de las campanas sonaba una vez al pasar Leotrich por debajo y sus voces clamaban solemnes y distintas a intervalos ceremoniales porque si caminaba lentamente estas campanas se aproximaban entre sí y cuando aceleraba el paso se alejaban la una de la otra y los ecos de cada una de las campanas que doblaban fúnebres por sobre su cabeza se le adelantaban susurrándose entre sí una vez al haberse el detenido sonaron discordantes y enfadadas hasta que él volvió a ponerse en marcha por entre estas notas lentas y ominosas llegaba el sonido de los ejecutantes malignos ahora estaban tocando una endecha sumamente luctuosa por último Leotrich llegó al final del corredor de las campanas y vio allí una pequeña puerta negra y todo el corredor por detrás de él estaba lleno de los ecos del toque de difuntos y todos musitaban entre sí acerca de la ceremonia y la endecha de los músicos llegaba flotando entre ellos como una procesión de refinados huéspedes extranjeros y todos ellos auguraban el mal de Leotrich la puerta la puerta negra se abrió al instante ante la mano de Leotrich y éste se encontró al aire en un amplio patio cubierto de mármol por sobre él muy alto brillaba la luna convocada allí por obra de Gaznak allí estaba Gaznak dormido y alrededor de él se encontraban sus ejecutantes mágicos que tocaban instrumentos de cuerdas y aún dormido Gaznak vestía una armadura y sólo sus muñecas su cara y su cuello estaban al descubierto pero la maravilla de ese lugar eran los sueños de Gaznak porque más allá del amplio patio dormía un abismo oscuro dentro del abismo se vertía la blanca cascada de una escalinata de mármol que se enchanchaba más abajo para formar terrazas y balcones poblados de bellas estatuas blancas y volvía a descender luego como ancha escalinata que llegaba a terrazas inferiores en la oscuridad donde malignas formas inciertas iban y venían todo esto eran los sueños de Gaznak que salidos de su mente y convertidos en mármol resplandeciente pasaban por sobre el borde del abismo mientras los músicos tocaban y durante todo el tiempo de la mente de Gaznak arrullada por esa extraña música surgían chapiteles y piránculos hermosos y esbeltos que ascendían al cielo los sueños de mármol se movían lentamente junto con la música cuando las campanas doblaban a muerto y los músicos tocaban la endecha horribles gárgolas desaparecieron de pronto por sobre los chapiteles y los pináculos y grandes sombras descendieron deprisa por las terrazas y los escalones y hubo un ansioso susurro en el abismo cuando Leotrich entró por la puerta negra Gaznak abrió los ojos no miró a izquierda ni a derecha pero estuvo en pie de inmediato frente a Leotrich entonces los músicos tocaron un hechizo de muerte en sus cuerdas y un susurro cantante surgió de la hoja de Sagnoth al hacer ésta el hechizo a un lado cuando Leotrich no cayó por tierra y oyeron el susurro de Sagnoth los músicos se pusieron apresuradamente en pie y huyeron todos plañideros por sobre sus cuerdas entonces Gaznak desenvainó gritando su espada que era la más poderosa del mundo con excepción de Sagnoth y avanzó lentamente sobre Leotrich y se sonreía al andar a pesar de que sus propios sueños le habían predicho su condenación y cuando Leotrich y Gaznak estuvieron cerca el uno del otro se miraron entre sí y ninguno de los dos habló pero se atacaron a la vez y sus espadas se encontraron y cada una de ellas conocía a la otra y también conocía cuál era su origen y cada vez que la espada de Gaznak golpeaba la hoja de Sagnoth ésta rebotaba resplandeciente como la escarcha de un techo de Texas pero cuando caía sobre la armadura de Leotrich la despojaba de sus escamas y sobre la armadura de Gaznak Sagnoth caía frecuentemente y furiosa pero siempre volvía rugiente sin dejar marca detrás y mientras Gaznak se debatía mantenía en lo alto la mano izquierda revoloteando cerca de la cabeza enseguida Leotrich dio con justeza y fiereza contra el cuello de su enemigo pero Gaznak tomando su propia cabeza por los cabellos se la levantó en alto y Sagnoth zumbó por el espacio vacío entonces Gaznak volvió a ponerse la cabeza en su lugar sobre el cuello y todo el tiempo luchó ágilmente con su espada y una y otra vez Leotrich atacó con Sagnoth el cuello barbado de Gaznak siempre la mano izquierda de este fue más veloz que el ataque y la cabeza ascendía y la espada le pasaba por debajo en vano y la sonora lucha continuó hasta que la armadura de Leotrich estaba esparcida alrededor de él por el suelo y el mármol estaba salpicado de su sangre y la espada de Gaznak estaba mellada por una sierra por sus encuentros con la hoja de Sagnoth sin embargo Gaznak resistía ileso y sonreía todavía por fin Leotrich miró el cuello de Gaznak y la apuntó con Sagnoth y una vez más Gaznak se levantó la cabeza por los cabellos pero no a su cuello fue a parar Sagnoth porque Leotrich le hirió en cambio la mano levantada y a través de la muñeca pasó Sagnoth zumbando como atraviesa una guadaña el tallo de una única flor y sangrante la mano cegada cayó al suelo y enseguida la sangre fluyó de los hombros de Gaznak y goteó de la cabeza derribada y los altos pináculos cayeron por tierra las amplias y hermosas terrazas se fueron rodando y el patio se desvaneció como el rocío y sopló el viento y las columnas cayeron y todos los colosales recintos de Gaznak se derrumbaron y los abismos se cerraron de pronto como se cierra la boca de un hombre que acaba de relatar un cuento y por siempre no ha de volver a hablar entonces Leotric miró alrededor de sí los marjales donde la niebla nocturna se había disipado y no había ya fortaleza ni sonido de dragón o mortal solo había junto a sí un hombre tumbado marchito envilecido y muerto con la cabeza y la mano cegados de su cuerpo y lentamente por sobre las anchas tierras ascendía el alba siempre creciente en belleza como la nota de un órgano que toca una mano maestra más y más alta y más y más hermosa a medida que el alma del maestro se anima para dar por fin alabanza con toda su poderosa voz entonces los pájaros cantaron y Leotric volvió a su casa abandonó los marjales llegó al bosque oscuro y la luz del alba ascendente le iluminó el camino y llegó al azurión antes del mediodía llevaba consigo la agostada cabeza maligna y la gente se regocijó por haber cesado las noches perturbadas esta es la historia de cómo fue vencida la fortaleza invencible salvo que sagnó el ataque y de su desaparición tal como la cuentan y la creen los enamorados de los místicos días de antaño otros han dicho y vanamente pretenden haber probado que el azurión padeció una fiebre que luego se alivió y que esa misma fiebre llevó a Leotric a los marjales de noche e hizo que allí soñara y actuara violentamente con una espada y otros en fin dicen que nunca existió la ciudad de la azurión y nunca vivió nadie de nombre Leotric la pasea con ellos el jardinero ha recogido estas hojas de otoño quién volverá a verlas o tendrá conocimiento de ellas y quién ha de decir lo ocurrido en los días de antaño este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon si estás interesado en apoyar por favor visita patreon.com diagonal el abuelo kraken sigue escuchándome a través de youtube facebook ivox itunes spotify deezer tuning radio y amazon music encuentra los links en la descripción agradezco a dorel adán aguilar aguirre amador campos valdés monin mo abran martínez sabier matiz mario reyes ram uluger y roal torres sánchez se despide hasta el siguiente audiolibro el abuelo kraken hasta la vista amador amador asalto en la descripción asalto suscríbete para ver Gracias por ver el video.